Muchas gracias, buenas noches, muchas gracias por estar acá, muchas gracias por venir a compartir esto que como yo dije en la setilla de prensa no es un concierto festivo, es un concierto para la reflexión, es un concierto para impregnarnos de nuestra patria, para también integrarnos con este país que nos está brindando su cariño, su apoyo. De tal manera que la intención, por eso estoy haciendo este concierto, es que nosotros pues salgamos de acá al terminar el concierto más fortalecidos, más nutridos en nuestra alma, más nutridos en nuestro espíritu para continuar la lucha. Gracias por todo esto que estamos pasando y que yo expreso en una canción que hice basada en el poema de un gran poeta guayanés, ya por supuesto fallecido, el poeta, uno de los grandes poetas de los ciudadanos, Héctor Guillermo Vidalos. Y que comienza diciendo. Gracias. 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 Gracias.